En tus oídos, reguetones, exclusivo o Twins Bar. Twins Bar. Twins Bar. Si tú me vieras como te veo yo, si me quisieras como te quiero yo, te juro no acabaría nuestro amor. Twins Bar. 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 Criminal, crey criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, crey criminal Gracias a ti es impatible Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de crey criminal, baby Si milagro le he visto por ahí que solo la mire desde lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que te apita que te suba el traje Tú me dices que digo que en ti me ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me estoy ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puedes negar Criminal, crey criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, no criminal Criminal, crey criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, crey criminal Como tú no haces romper la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me engañas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, las cosas se nos dañan Tú no te acido y ya mi cuerpo a ti te extraña Me cansé de buscarte Baby, y no he podido encontrarte No, no sé qué pasó Pero ya todo murió Pero ya todo murió Me dijiste mentira Ya todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Para ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Boom spot Boom spot Boom spot El amor se ha muerto La música en la que a mí me tienen en el cuento Por ti yo nada ya siento Y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé Que tú sufres día a día Tal vez Tú mentiras yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Tú no sabías valorarme No te quiero, girl Porque el amor que yo tenía se quedó en ayer Seguiré soltero hasta que llegue a la tumba Tráeme el alcohol que hoy nos vamos a derrubar Ya, todo se acabó Pasa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames, no me sigas Pa' ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intentar Pasa tu cita de mentiras Ya, todo se acabó Pasa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames, no me sigas Pa' ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intentar Pasa tu cita de mentiras Esa mi hermana que tú me buscas Mi hermana me dice también que ya le preguntas por mí Ya yo no estoy pa' tu juego Supera tu vida, mami, te deja tu ego Hacia mí Para yo vivir con tu falsedad Prefiero que me acompañe en la soledad Tu corazón está lleno de falsedad Mi vida va mucho mejor desde que tú no estás Yo sé que tú sufres día a día Tal vez Tu mentiras yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si daba Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena Y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mató su sentimiento No me dio palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champaña Y se me prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champaña Y se me prenden candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Y ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Se puso Se perdió Esa mamacita tan chula Con la pie en el club Imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera Que llegan Hacen las demás Lucir ridícula Un hermoso cuerpo Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dale champán Y se prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Y si tú la ves Me y dile Vine a buscar Lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígale Que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Tú disparas Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Tú disparas Yo no funciono Sin ella Recuerdo mi atropella Se robó mi corazón Hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella Con un cigarro Y una botella Tú eres la baby Que me lleva a las estrellas Mi flan de coco Me pone visorioco Me pongo nervioso De solo pesar que te coco Iba guiándome Llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas Tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado Con una quilla Porque a la que te pille Con besos mojados Haré que te maravilles No voy a estar Hola Soy Twins Bailado por exigentes Y manejados por profesionales Tú eres Twins De lunes a noves Los dueños absolutos de tus noches Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores En tu nombre escribí Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Esa boquita Twins Quiero hipnotizarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel al erizarte Y llevarte lentamente Donde estemos Tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confunda mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños Conocer Hablar juntos Hasta el amanecer Y seas mi mujer Ser yo el único Que te dé placer Cada día de mi vida Y yo poderte temer En las bandejas DJ Fer Aston Toca Pero toca de verdad Estoy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Twins, el rey de la noche Yo recuerdo el día Que tú te fuiste Loco en mi alcoba Me encontraba solo Muy triste Me levanté Y ya tú no estabas Me sentía muy frío Y muy vacío En esa cama Sé que otro vio Tu lágrima cae Fuiste buena mujer Y yo el que no te valoraba No me importaba nada Cuando me escapaba Llorando te quedaba Y ahora el que llora soy yo Tu espada Si pudiera yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches Extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches Extrañándote Y si algún día te vuelvo a ver Esto es lo que te diré Que mucho te extraño Que me hace daño Que ya va un año Y sigo pensando Como pa' que pude perderla a usted Y me acuerdo tú y yo Éramos uno Los dos vino El descontrol Y que vaya amor Extraño el sabor Y ese calor Que me dabas al amanecer También recuerdo yo Con todo el daño que te hice Como quiera me recibiste Y me aceptabas en tu cama Y me pregunto yo Te fuiste y no te despediste Pagué todo lo que te hice Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita la noche Extrañándote Twins, esto suena así Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú Solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tu Spar Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime que te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte Y tratarte Baby te lo juro Vas a ser feliz Tú no sabes Como es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Estás escuchando El set Del DJ productor Fer Aston Ya no aguanto las ganas De tocarte Pero traídas Somos amigos Y cada vez que trato De esquivarte Tú siempre pareces En mi camino Damos esto Realidad Confieso que me gustes Y derrubo Nuestro estrés Tu es paz Te quiero solitar Pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solitar Pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solitar Pa' mi Te quiero solitar Pa' mi Te quiero solitar Pa' mi Para mí, para mí, te quiero soledad, para mí, para mí, para mí, te quiero soledad, para mí, para mí, para mí. Más un CD aprobado por vos, Twins, gracias por elegirnos. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Misiona su nombre y el diablo se esconde, ve como un trofeo a todos los hombres. Dice que te ama y es que algo se trama, te tiene dormida. Lo que se propone ya lo consigue, quiere enamorar si no se decide. Puede bajar el cielo y no hay quien lo obliga, ahí te es difícil que tú lo olvides. Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza. Intenta pero su corazón no tranza, engaño y aún no pierde la esperanza. No, empieza su venganza, cuando se gana tu confianza. Intenta pero su corazón no tranza, engaño y aún no pierde la esperanza. No, le dice la rompecorazones, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Twin Spots. Hey DJ, póngale la música al que le gusta. Una para quien se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música al que le gusta. Una para quien se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo. Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo. Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Twin Spots. Ella se deja sentir dentro del clock. Hey DJ, repítame la canción. Todos la quieren, pero es conmigo. Que se queda bailando, hasta que salga el sol. Desde que la vista se metió en mi cabeza. Está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea. Le está buscando y no quiere que lo sepa. Pero tu mirada no me engaña. Y tu cintura me tiene al borde de la locura. DJ repítame la otra vez, que con esta canción la encontré. Twin Spots. Hey DJ, póngale la música al que le gusta. Una para quien se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música al que le gusta. Una para quien se mueve y se luzca. Twins, gracias a ti, es imbatible. Mami, mami, con tu barrio. Este barrio es un safari. Todos miran como bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu barrio. Este barrio es un safari. Todos miran como bailas. Hoy tú andas con un animal. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Báilame así. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Báilame. Vente conmigo. Así es. Vente conmigo. Báilame así. Vente conmigo. Así es. Sola conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco. Vente conmigo. Vente conmigo. Solo de loco. No, no, no. Vente conmigo. Es que no, no. Eso es lo que yo 이거 no traje. No. Vente conmigo. Me llamo princesa y voy a todo el mundo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que tú me quieres Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerle Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Dunez Bar es un especialista en hacerte bailar Hasta que salga el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Dunez Bar es un especialista en hacerte bailar Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Ya todo Paraguay lo comenta Twins Bar, la número uno No existe otra Ay Dios Quisiste el día en la batalla Porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la vida nunca ha sido posible Yo no me niego al amor Yo no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar La número uno Twins Bar No existe otra Mamita que Dios te bendiga Y que sigas pa'lante Que busques tu vida Que busques un amante Te deseo lo mejor Que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida Bueno mami perfecto Que tú quieres que te diga Que yo soy perfecto Ay mamita Eso no existe Eso es un cuento Eso es un chiste Te lo digo en español Inglés Hasta en chino Yo no cambio por nadie Yo soy quien yo soy No te gusta Entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay mi Dios Quisís perdí en la batalla Porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental Twins Park Cuando te acuerdes con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Twins Esto suena así Ya yo me cansé No quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él no te sabe hablar ¿Qué tal la hice para él? Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luces Todo es por usted Twins Park Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Más, más, más 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 Este es el DJ Fer Aston El DJ más top del Paraguay Tú no sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos llenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna decre de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente No sale de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En la noche Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Un spot ¿Verdad que no es cierto Que te mueres por mí? Si es verdad que no te gusto No te acerques así Atrás y atrás Me dijeron que te encanta Que se mueran por ti Buscando al que se enamora Para hacerlo sufrir Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Y traición se paga con traición mami Eso no para más nadie ahí El principio Transmite Un sentimiento que te incite No aceptar la realidad Es que la verdad se admite Las velas se derriten Aquel escondite Tú y yo juntos Otra vez la historia Se repite Al inverso Me miro al espejo Y converso Es que no hay otra Que te igual En todo este universo Pero yo invencible Sigo terrible Y otro man Que me igual En el mundo imposible Con permiso Ando de vacilo Tengo roto el corazón Me pagaron con traición Con permiso Ando de vacilo Tengo roto el corazón Me pagaron con traición Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Es que el amor me muera Me decepcionera En mi vida fuiste pasajera No me importa que me veas Mentirosa No me importa que de amor te muera Hola, soy Twins Y te haré bailar hasta que salga el sol Ay Fancy Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y guau Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desunarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero bien bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay vendido Para que mi sello se quede contigo Cuidado Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Más un CD aprobado por vos Twins de Paraguay al mundo Llamas y perros Wavy, wavy Hula 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 Cintura dura dura Hula hoop Hula cintura dura Hula hula hoop Hula cintura into freedom Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula cintura dura dura. Cómo me castigue el movimiento, la una mercy. No tengas piedad, ven agárrame por la jersey. Mami, hice la tesis, saliste en la maseci. Eres la candidata para que sientas al precio. Doomspar, doomspar. Doomspar, doomspar. Y rompe, 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 rompe. Es que bailando te ves bien chula. Este motor necesita ese cula. Cula, 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 jula, jula, jula. Esa bomba tula, tula, tula tiene, muévelo. Jula, 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 jula. Jula, 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 cintura y nos fuimos Tunes Far Jula, 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 j ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!